¿Cómo ganarás las fiestas? Mirarás, no sé cómo se prenda La noche no viena Tiene la voz del viva vista Y Ana Peñas, Espolina o visitantes ¿Tenemos ganas de fiestas? Pues eso, aplausos arriba Que no se os veis, tengo un parado Os deseamos ¡Felices fiestas! Bueno, pues con mucha emoción Mucha ilusión, muchas ganas de diversión Pero desde el respeto Y desde la responsabilidad Sí, la verdad es que las he vivido Toda mi vida intensamente Como peñista que soy Y participativa en todas las actividades De Casper Pues yo, desde que entré En la concejalía llevo dos meses Pero la anterior concejala de festejos Elis Ventura Llevaba pues como todo el año O sea que va a ser terminar estas Y empezar las del 2024 Hombre, pues es que es una alegría tremenda ¿Sabes? Yo que sé Surgió Mi hermana me lo comentó Y además en aquel día Estábamos comiendo juntos Y fue el mejor momento Y entre la familia Con mi mujer Mi hermana Bueno, ahí estábamos Y la hicimos Pues muy emocionada Con muchas ganas de disfrutar Y de pasarlo bien Yo muy emocionada Y muy orgullosa De poder hacer esto por mi pueblo Con muchas ganas De disfrutarlas un montón Pues porque me hacía mucha ilusión Me gustan mucho estas fiestas Y quería representar A la Asociación Hispano-Rumana También Y bueno, muy orgullosa de todo La presentación yo creo Porque somos el centro de atención La atención va enfocada a nosotras Y al fin y al cabo Nos están presentando al pueblo Porque son las mejores Son las mejores fiestas Las que más se disfrutan Y la que mejor nos lo pasamos Y que vengan Que se van a pasar muy bien Es que no se puede explicar Ver tanta juventud En la plaza Es que Es que No sé Te llena una No se puede explicar De verdad No se puede explicar Tanta juventud Junta Es que es inexplicable De verdad Ha sido una emoción Oye Tremenda No la he visto nunca No la he visto nunca No la he visto nunca ¡Bien! ¡Lucha, abuela! ¡Como el saludo no se quiere! ¡Adiós, Lulito! ¡Adiós, Lulito! ¡Felices fiestas, gaspe!